Atomne es un perrito súper cariñoso, está siempre encima, es un perrito que viene de Zaragoza, viene también, llevará con nosotros dos años y pico. Súper cariñoso, súper juguetón, solo hay que verlo. Y no sabe por qué no lo han adoptado, porque es que este perro es un perro digno. Súper cariñoso, súper juguetón, solo hay que verlo.